Estamos de regreso, familia de América TV. Hoy, Ana María... Yo he caminado todos los Estados Unidos buscando... ¿Usted quién es, señor? Señor, ¿usted quién es? Yo, cubano. ¿Cubano? ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Por qué está disfrazado así? Tengo esto congelado, no puedo casi ni hablar. ¡Frio en Miami! En Miami hay lluvia que todo día, pero frío no. Claro, nosotros llegamos aquí y nos mandaron directo para Alaska a cumplir una misión, Carlos. ¿Alaska? Aquello está malo. A ver, cuéntame, usted dijo nosotros. ¿Quién es en nosotros? El hijo mío y yo, Carlos, aquello está malo. ¿Su hijo? Alaska. ¿Quién es su hijo? Mi hijo, Pepitín. ¿Pepitín? Sí, sí, el hijo mío quiere venir porque... Carlos, nosotros vinimos de Alaska porque él quiere que usted sea su manager. ¿Yo manager? Sí. En el programa La Bosquí... El hijo me tiene un talento, cabrón. ¿Cómo es La Bosquí, señor? ¿La Bosquí se acabó allá? Claro, ¿cómo que se acabó La Bosquí? Se acabó el domingo, señor, que ganó Paola, la cubana. No, nosotros salimos en el primer programa que salió de La Bosquí y nosotros salimos para acá con el niño. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Usted verá qué talento tiene ese niño. A ver, a ver. ¡Pepitín! A ver, sí. Seguí en la puerta, no lo doy yo. ¡Pepitín! Miren aquí, mijo. ¡Cállate! ¡Jajaja! ¡Jejeje! ¿Cállate cómo tú estás? Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo? Sí, José, Barlín. Eso tiene un talento, Carlos. ¡Para, te eché mucho menos! Sí. ¿Y cómo te dejaron de ir a ir para acá de nuevo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que me dejaron de ir para acá de nuevo? No, él está traumatizado con La Bosquí, Carlos. Y ahí hace mucho frío. Bueno, pero quítese eso, quítese los abrigos. Quítese los abrigos. ¡Quítelo para tú! A ver, yo te lo quito, mi hijita. Lo único que me faltaba a mí. Espérate, pero que no sale, señor. Es un momento. Pero nosotros salimos hace más de un mes allá, pero tuvimos que venir en un rileo. Ya, siéntate, mi hijo. ¿Cómo estás? Te extrañé mucho. Gracias, gracias. ¿Estás acercadito? Esto está banquito. Sí, claro. Porque estás medio caldo. Sí, nene, sí, siéntate, mi vida. A ver, ¿cómo es eso que querías venir a la bosquita? Mira, nosotros salimos, Carlos, desde el primer programa que pasó a la bosquita. Sí, ya eso me lo dijo, que es perfecto. Pero, Carlos, en un trineo... Sí. Carlos, nosotros cuando veníamos por Nueva York... En un trineo de Alaska para acá. Sí. Veníamos con cuatro perros chau chau. Sí, nene, quita el pie de ahí, mi vida. Vájate bien, si no, no va a ser tu maravilla. Claro, y una de las perritas, está en celo. Sí, pasó una perrita en celo y se nos fueron los cuatro perros. Se les dio los cuatro perros de trineo. Y tuvo que venir empujando el trineo desde Nueva York hasta acá. Ah, desde Nueva York empujando el trineo para acá. Un gracioso me dijo, no, cae atrás de la ruta, la 195. Y yo vine por todas las paradas buscándola a 195, arrastrando el trineo desde Nueva York. No, 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 es la I-95. ¿Qué es? La autopista. ¿Qué es? La I-95. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tú sabes hacerme? No soy mala palabra. No, 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 no. Pepitín sabe cantar, Carlos, sabe cantar lindísimo. Pepitín tiene que... Nene, párate, para que la que Carlos... A ver, a ver, como es un gordado, esa barriga que ha echado ese niño, Dios mío, increíble. Mira eso, qué horror. Lo vacuné con permisón, lo paracité, pero... ¿Qué tú comiste en Alaska, mijo? En Alaska, me comí un pigueno. Mira... Es comí pecado. Pecado. Mira, los tres primeros meses, Carlos, lo pasamos a bases de frutos, porque los dijeron, lo trataban esto, me dijeron, mira, esto es frutas y nada más. Frutas. ¿Frutas? Full stand, señor. ¿Eh? Full stand. No, Carlos, mira, que me explica las cosas, me da... No, no, hombre, no, a ver, a ver, dime qué tú sabes hacer, mijito, a ver. Ya se acabó, ya eso se acabó, la nene, la bosquilla se acabó. Carlos, ¿me vas a traumatizar? Déjame luchar. A ver. A mí, usted lo ve, gente. Dale las gracias. Gracias por apoyarme. ¿Para qué vas a hacer? Porque estuvieron conmigo, ¿estás llámame? Nene. Llamándome las que están paradas. Nene, 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 la bosquilla se acabó. Pero, 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 ¿qué? Escucha a lo mejor, ¿es por esa la bosquilla 2014? Pero es que 2014. Llámame ya. Bueno, para 2014 también, entonces... Mi hermano está en el teléfono, llámame. Nene, canta para que tú veas... Nene, vas a participar en el 2014, te tienes que llegar un año aquí, ¿ok? ¿Eh? ¿Qué? Pero estoy muy emocionado, Carlos. ¿Estás emocionado? Es que Alaska está malo, Carlos. Sí, Alaska, sí. Yo sé que Alaska está de malo. No me voy a poner esto, ¿qué? Pero me... Bueno, entonces canta, a ver, a ver, canta. ¿La canción dice? A ver, perdón, un tico. El Ronte es una canción que me imagino que sea infantil, ¿no? Claro, una canción infantil. A ver, venga. ¿La canción dice? ¿Qué dice la canción? Pero vean, ¿qué canción es la que vas a cantar? ¿Qué? ¿Abra y ve? Lindo. ¿Puedo tener frío? Muy linda, muy linda la canción, nene. Y las adivinanzas acá, Carlos, es una adivinanza linda. ¿Adivinanza también? ¿De más palabras? No, no, no. No, no, no. ¿Qué es la adivinanza? No, no, no. ¿Qué es la adivinanza? La que a mí, la que me gusta, no, 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 no. ¿Qué es la adivinanza? ¿Qué es la adivinanza, nene? ¿Qué es la adivinanza, nene? No, no, cariño. A ver qué. No, no, cariño. No entendí, no entendí. ¿Ú, cariño? No, no sé, no sé, no sé. ¡Un payito muerto! Está bien, espérenme por ahí, espérenme por ahí, que me están dando tremenda nochecita. ¿La Bosque 2014? Sí, la Bosque, sí, cómo no. Espérenme por ahí tranquilito, y yo le... ¡Gracias, Pepitín! ¡Gracias! Ya lo único que me faltaba aquí en este show. Ya esto es lo último, ya. Adelante, mamón y Nelo, venga. ¡Ayote!